No, y no están preparados realmente para lo que viene. El régimen de Nicolás no está preparado, esto ya está cantado. Esto ya está cantado tanto por el lado del régimen como por el lado de la oposición, en este caso de María Corina. ¿Y por qué empiezo de esta manera? Porque no nos cansamos de escuchar a Diosdaito decir que las L serán adelantadas. Y como me escribieron hace días, y por qué toco este punto, porque este punto es muy amplio. ¿Por qué estoy tocando este tema ahora? Porque muchos me han dicho, pero es que ni el CNE lo han escogido. Ojo, no lo han escogido ante el público. Ante el público. Pero los cargos están nombrados desde hace meses. Entonces, el show que hacen, el show que están haciendo estos señores, para crear un CNE hecho a la medida de ellos. Estamos hablando de un CNE donde los cuatro rectores, los tres rectores, todos son del PSU. Todos comprables y todos manejables por el dicta Miraflores, su organización y su grupo. Si acaso habrá uno, uno solo que colocarán para decir que son imparciales. Y que le permitieron a uno de la oposición, que esté ahí oposición comprada, puede ser oposición real, para hacer el show y que se diga que esto, que esto es así. Pero yo comienzo de esta manera porque, como estoy diciendo desde un principio, Dios da cabello. Sale diciendo cuando se le presta la oportunidad y lo vamos a escuchar en cuestión de momentos. Esto no lo ha dicho una, ni dos, ni tres. Esto lo vive diciendo el chismoso del régimen. Porque para chisme sí es bueno y para estar metiendo historias y por eso cuando llega algún mandatario o alguien importante, lo mandan a esconderse. A Dios daíto cabello. Pero el plan es muy simple. El plan es no dejar que hayan primarias. Yo sé que hay un sector que está esperando a ver qué pasa en las primarias para actuar. Que no piensan ni siquiera salir en las primarias. Y es un gran sector, no vamos a caernos a cuento. Pero mientras María Corina vaya, ni siquiera los partidos ni la gente de los partidos no van a tener control de la misma gente porque la gente está cansada y quieren algo serio y algo que no tenga miedo. Y es que el miedo se cambió de acera. Muchos me han dicho que no lo había vuelto a decir. El miedo se cambió de acera. Ahora está en una acera roja, rojita, llena de baches, llena de huecos. Que es la de los rojos, rojitos. Donde no va nadie que muy atentos porque ese es otro show de Nicolás que quiere aparentar ante el mundo que están llenos, casa llena. Pero el show no llega ni a miles de personas. Vuelvo y repito, el margen, y de esto hemos estado hablando, el margen de aceptable por parte de María Corina, por parte de Nicolás Maduro, el de María Corina es amplio, el de los otros candidatos más o menos. Pero Nicolás Maduro la tiene cantada. Se la cantaron y no va para el baile. Y estos señores a través de Diosdado también la están cantando. Hay que tener esto bien claro. ¿Y qué es lo que están cantando? Que van a adelantar una Gélec. Van a adelantar una Gélec y en cualquier momento van a nombrar a un CNE. Y yo quiero que usted opine. Yo personalmente no estoy subestimándolos. Pero yo personalmente no creo que se dé de esta manera ahora. Porque eso quedaría mejor dicho. Pero usted puede opinar, usted me puede decir, mira Ventana, sí es posible que lo adelanten por esta y esta razón. Hay una gran posibilidad. Estamos en un régimen donde como decía por ahí cierto político tachirense, que yo también lo veo muy guasi guasi, no voy a nombrarlo. Decía que él se iba a lanzar también a las Gélec, que él tenía ganas, pero que lo que dijera Diosdado no venía al caso. Y en parte sí le doy la razón en algo que decía, que si las elecciones son el otro fin de semana, ellos no ganan. Aunque están buscando adelantarlas para ver cómo resuelven y ganar. Pero no las ganan. Ni con todos los candidatos de la oposición. Según él, la ganan. Y habiendo solo un rojo rojito. Porque estamos hablando de un descontento del 8%. Y si cada uno de los participantes que se lancen 5, sacan el 10%, el 12, el 15, el 20, el 1, ya se lo llevó. Ya con el 10%, según él, ojo, ojo. Yo creo en que deben haber primarias escogerse uno solo para que se le gane con todo. Ojo, ojo. No confundamos. No confundamos. Ahora, Diosdado Cabello anuncia a cada nada que se van a adelantar y le pregunta a la gente si están preparados. Claro, Venezuela está preparada para dar una ola de esperanza y de verdadero amor a un país sacando a un régimen como el de Miraflores. Así de sencillo. Y eso es lo que hoy se palpa en el día a día de los venezolanos. Hoy eso es lo que quiere el que está en el barrio. Eso es lo que hoy quiere el que está día a pie, día a día. Y ese es el que está esperando a ver qué pasa. Pero no para votar a favor de Nicolás. Los barrios más barrios, donde hay más pobreza, actualmente es donde se encuentra mayor descontento. ¿Por qué esa gente, su familia, le tocó irse? ¿Por qué esa gente y su familia creyeron en un cambio? Y ahora sí van por un cambio. No estamos hablando de un sector minoritario. Ya ese cuento de que, ay, sí, entre barrios más pobres se encuentra más amor hacia la mortalidad galáctica. Eso sí acabó. Se acabó hace años. Por eso lo que yo les digo. Esa candidatura de Machado es imparable realmente. En cualquier parte donde la veas. Eso lo tiene claro Nicolás, Diosdado, el régimen. Porque si ustedes lo analizan, han intentado. Y siguen intentando y lo van a seguir intentando. Todo lo posible para frenarlo. Con una inhabilitación fantástica. Que no va para el baile. Por eso yo les digo, esto está cantado. Y el régimen sabe que tiene que darle la vuelta y por eso quieren adelantar una GELIC. Eso es lo que dice la información. Eso es lo que me llegó. Para parar las primarias, ellos llamar a una GELIC antes de las primarias y poder darle la vuelta a lo que quieren. Y no es así. Esa inhabilitación, como dijo un amigo mío, está pegado con salivo del oro. Y ellos lo saben. Esto está cantado. Esto está cantado. Nadie para al que gane en las primarias. Y eso es noticia. Usted opine. Gracias por compartir, por multiplicar, por extender, por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se unen este llamado Libertad. Si está aquí es porque quieres oír la frase del momento, la frase del día, que es la siguiente. El tamaño de tus metas depende del tamaño de tus sueños. Y el alcanzarlos depende de tu empeño. Así de fácil. El tamaño de tus metas depende de cuán grandes son tus sueños. Y el alcanzarlos depende de tu disciplina, de tu empeño y de lo que realmente quieres hoy. Y no puedes olvidar nunca eso. Todo depende de ti. Todo depende de nosotros. Pero de que lo hacemos, lo hacemos. De que lo logramos, lo logramos. Y de que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Ese es mi mensaje. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo. Y como siempre te digo. Hasta una próxima. Gracias. Gracias. Gracias.